Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. En este caso, hablando de una noticia que tenemos, que nos ha dado el director de la FAO, que dice que Cuba y Venezuela son los países que más han avanzado en la lucha contra el hombre. Así que vamos a comentarlo. Bueno, José Garaciano da Silva es el actual director de la FAO brasileño y recientemente en Venezuela alababa las políticas tanto de Venezuela como de Cuba en materia de soberanía alimentaria, lucha por la alimentación, etcétera, por el impulso de la producción de alimentos en estos países. Bueno, pues sobre este asunto en Cuba, lo hemos hablado en numerosos programas, ¿no? Todo lo que está haciendo Cuba en el tema del impulso a la soberanía alimentaria, partiendo de que la situación actual no es precisamente idónea. Es decir, es un país que importa muchísimos alimentos, muchos más de los que puede y debe producir en el futuro, ¿no? Y precisamente hacia ese horizonte orienta el gobierno y la sociedad cubana su objetivo, ¿no? De soberanía alimentaria. Ir reduciendo importaciones y producir en el país, bueno, pues alimentos sanos y locales. Bueno, pues hoy estamos con Patricia, con Patricia Moncada. Ella ha estado viviendo en Cuba como cooperante de la Asociación Euskadi-Cuba. Euskadi-Cuba es uno de los pulmones de este proyecto Cuba Información. Y has estado allí viviendo un poco, entre otras cosas, cómo se está luchando desde el pueblo cubano precisamente por esta soberanía alimentaria, ¿no? Llevando, monitoreando, formulando proyectos de cooperación en el, precisamente, acerca del impulso a la producción de alimentos en cooperativas en la parte oriental de Cuba, ¿no? Bueno, bueno, ¿cómo se vive todo esto? Cuéntanos un poco. Bueno, pues muy bien. O sea, para mí fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque, bueno, pues como se nos pidió, ¿no? Que apoyáramos el tema de la soberanía alimentaria, lo apoyamos y, bueno, y pude ver muchas cosas, ¿no? Como funcionaba, por ejemplo, todo el tema sobre la reforma agraria, los huertos urbanos y, sobre todo, también el liderazgo que las mujeres tienen en este trabajo. Son muchas las mujeres que son presidentas de cooperativas, que son campesinas y esto, pues, bueno, es todo un impulso también, ¿no? Tú me hablabas sobre el tema del reparto de tierras, lo que se viene a decir que es casi como una nueva reforma agraria, ¿no? Dentro de la revolución. Cuéntanos un poco cómo se vive esto desde el propio campesinado, ¿no? Porque son tierras del Estado que pasan directamente a las cooperativas, ¿no? Sí, en principio son tierras ociosas. O sea, y cada cual que quiera cultivarlas se le daba la posibilidad de hacerlo. Entonces, para esto, claro, han sido muchas las que se han pedido, todavía quedan tierras, ¿no? Sin repartir. Porque, bueno, también a esto se le suma un problema. O sea, está el reparto de la tierra, está la capacitación para poder cultivarla, todos los apoyos. Pero muchas veces no hay herramientas, no hay igual repuestos para los tractores, un montón de utensilios que son muchas veces debido al bloqueo y a la crisis económica que está atravesando el país. Entonces, ahí la cooperación internacional juega un papel importante, ¿no? Porque nosotros no vamos a gestionar, por supuesto, nada en cuanto a soberanía alimentaria porque está todo gestionado y perfectamente definido y muy bien, ¿no? Muy bien hecho. Pero sí podemos apoyar en esos utensilios que hacen falta, ¿no? Que por el bloqueo no se pueden conseguir. Incluso sistemas de riego. Sistemas de riego, bueno, toda la maquinaria que hace falta ahí. Un tema interesante es el tema, bueno, de los huertos urbanos, la agricultura urbana de Cuba, ¿no? Que es modélica. Eso lo dice, vamos, lo dice la FAO mismamente, ¿no? Es modélica en América Latina. ¿No? Eso como... Sí. ¿Qué experiencia has tenido tú ahí? Bueno, los huertos urbanos, o sea, para mí personalmente lo que más me impresionó fue la Habana, ¿no? Porque, o sea, estás viendo edificios y todo y estás viendo huertos al mismo tiempo que para el principio te parecen jardines y cuando te acercas es un jardín, ¿no? Entonces entra un poco en la idea de que todo lo que sea cultivable, ¿no?, hacerlo útil. Eso, mira, eso, ahí me recordaba, cuando tú hablabas de eso, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a visitar las parroquias de Caracas, pues llegábamos y en cada parroquia, en cualquier sitio, tenían huertecitos o incluso una especie de macetas cuadradas que eran para cultivar, porque al principio de la revolución ocurrió que uno de los problemas que tiene Venezuela todavía es que no tiene soberanía alimentaria y es un país muy dependiente del petróleo. Entonces, ¿qué ocurría? Todo lo tenían que comprar fuera y eso creaba unos gastos enormes al gobierno. Entonces, para ir paliando las primeras, los primeros envites que se daban para la alimentación de la gente, eran en los huertos urbanos. Y me recordaba mucho lo que decías tú de las mujeres. En Venezuela, el presidente muchas veces hace pequeñas alabanzas a las mujeres. Podría parecer que eso es que les está haciendo la pelota, pero no es así. Son las mujeres las que han cogido por el toro por los cuernos de la revolución. Y son ellas las más interesadas en que sus hijos salgan adelante. Y siempre dicen, esto para mis hijos, para mañana. Nosotros con el presidente. Y es verdad que la participación femenina, ya sea en la ciudad o bien cuando hemos ido a zonas agrícolas como la frontera colombiana, las mujeres juegan un papel fundamental en todo esto. Es muy interesante todo lo que están haciendo en América Latina. Hombre, es muy común, ¿no? Que las mujeres siempre se encargan de esas tareas de la alimentación familiar, pero yo creo que el caso de Cuba es especial, porque no están jugando un papel solo de abastecedoras, sino de líderes. Sí, 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 sí. De las propias cooperativas, ¿no? Presidentas, incluso de muchas cooperativas. Sí, sí, administradoras, presidentas. Sí, eso por eso me refería, porque incluso los consejos comunales, yo en la frontera, la mayoría de los consejos comunales eran dirigidos por mujeres. Y te extrañaba, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos un concepto de que en Latinoamérica hay mucho machismo. Pero son las mujeres las que han cogido eso y tiran pa'lante como sea. Tú me estabas comentando antes que la importancia que tiene esa relación entre producción y centros de investigación agropecuaria. Es decir, desde el Estado se apoya a toda esta revolución dentro de la revolución en el campo de la agricultura, en este camino hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Incluso la Asociación Euskadi Cuba también apoya proyectos que apoyan esos centros de investigación. Sí, durante unos siete años se lleva trabajando con la Universidad de Granma en el Centro de Investigación Agropecuaria de Biotecnología. Esto también es importante porque se está utilizando la agroecología como forma de cultivo, no en medios agresivos, ¿no? Entonces, bueno, también se mira por la salud y se están desarrollando muchísimas técnicas. Entonces también, pues a la par que se apoya a los campesinos, se está apoyando también estos centros de investigación. Relacionado también, bueno, pues con la primera noticia, ¿no?, de lo que Cuba invierte en educación, que es importantísimo. Bueno, Lázaro, yo no sé si quieres añadir tú algo en la importancia. Hemos hablado en varios programas, ¿no?, sobre este camino hacia la soberanía alimentaria de Cuba. Hay que decir que tiene un punto de vista económico, en el sentido de que el país no aguanta ese coste o ese sobrecoste en importación de alimentos. Tiene también un tema social, incluso medioambiental, ¿no?, todo este cambio de una agricultura en su momento química, ¿no?, antes del periodo especial, a una agricultura que ahora es básicamente, por lo menos, de orientación biológica y natural, ¿no?, orgánica. Sí, es un esfuerzo que tiene que hacer el país y, desde luego, en medio de la situación que conocemos y que reiteramos en cada programa. Pero las políticas que se están siguiendo son las políticas correctas y políticas que se pueden desarrollar y no solo se están implementando, sino que se pueden tener un desarrollo y satisfacer las necesidades alimentarias de la población, lograr la soberanía alimentaria, en una palabra, y reducir notablemente esas importaciones que es un peso que la economía cubana, pues no puede darse el lujo de mantener. O sea, hay que producir lo que el pueblo debe comer y sencillamente no derogar, digamos, o invertir recursos necesarios para otras áreas en importar alimentos. Yo quería, hay un dato que, si me permiten, lo quiero leer textual, que, bueno, es relacionado con el tema que tocamos al principio, pero para que la audiencia tenga una idea de las políticas que implementa la Revolución Cubana desde el punto de vista social, que también abarca esto. Por ejemplo, América Latina, la inversión social en América Latina representa tan solo el 10% del Producto Interno Bruto. En Europa Occidental, el 25%. En Cuba supera el 30%. Es decir que, en medio de la más extensa, profunda, recesión económica, esta crisis económica del sistema capitalista, pues aún así, un país como Cuba, pues sigue invirtiendo grandes recursos, o sea, el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto, en los temas sociales y dentro de ellos, o sea, y aparte de ellos, o paralelamente de ellos, también en esta batalla por lograr la soberanía alimentaria. Hay que tener en cuenta una cosa, que esto se está dando con las mismas limitaciones. Es decir, tú estás apuntando, Patricia, la falta de muchos insumos, de piezas de repuesto para la maquinaria agrícola. Es decir, que hay que situárselas en el contexto que tiene que vivir el país, y hay mucha gente de fuera y muy de lejos que critica, porque se critica todo, no que si se utiliza un tipo de agricultura o sistema que ya casi están en la prehistoria, porque si los güeyes, los arados, etc. Pero no cabe duda que a pesar de eso, lo importante es la política que está siguiendo el Estado cubano para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, y a su vez evitar seguir gastando ingentes cantidades de divisas importantes en la importación de alimentos.